Este domingo por la tarde, en la 6 grado jornada de la Liga 1010 Femenil, se jugó una nueva edición de Clásico Capitalinon donde las universitarias ganaron por primera vez con marcador de un gol por cero a las Águilas Femenil. Las de Coapa tuvieron un buen inicio de partido, mantuvieron el control del esférico y presionaron a la ofensiva, pero al minuto 27, el equipo de Pumas le escapó a la saga americanista y Edna Fabiola Santa María firmó el solitario gol del encuentro, a pesar de las constantes llegadas de las delanteras americanistas. La puntería no estuvo fina y se fueron con el marcador en cero punto. El juego empezó con dominio azul crema con constantes llegadas al área universitaria, pero la mayoría de estas terminó en tiros de esquina que no pudieron terminar dentro de la meta visitante. Las felinas trataron de detener a la escuadra local y se llenaron de faltas, pero al minuto 27 Daniela García mandó un servicio bombeado desde la mitad de la cancha que dejó a la delantera, Edna Santa María, mano a mano contra la arquera Heidi Gutiérrez que no pudo hacer nada ante la definición Puma. El marcador se fue al medio tiempo con la victoria de Q, pero las comandadas por Cuellar no se dieron por vencidas y tuvieron constantes llegadas al arco rival, lamentablemente para las locales la puntería no estuvo de su lado en el último toque y el marcador terminó a favor de Pumas. Esta es la primera derrota que sufren en la apertura 2018 en la América Femenil y también la primera vez que pierden el clásico capitalino, ya que de las cuatro ediciones anteriores, tres habían sido triunfo americanista por un empate. En la próxima jornada Pumas reciben a Toluca y las Azulcremas viajan a Veracruz para enfrentar a las tiburoncitas. Más noticias en MSN, cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes. Las lesiones que destrozaron la carrera a estos grandes jugadores, Fuente, Copa 90. Más noticias en MSN, cuánto gastó Cruz Azul en sus fichajes.